Ya casi me voy Pronto y ligerito Ya casi me voy Hacia ti muchacha Ya casi me voy Me te necesito Porque estoy picado Caramba por una machaca Porque estoy picado Caramba por una machaca Dicen que el amor Será con más ganas Dicen que el amor Será con más ganas Si uno está picado Caramba por una machaca Si uno está picado Caramba por una machaca Hay que chaca, 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 chaca Hay que chaca, 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 chaca Hay que chaca, 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 chaca Hay que chaca, chaca, chaca Cómo pica la machaca La machaca, cómo pica Como pica la machaca Como pica la machaca Como pica la machaca Como pica DJ Black Único Nando Llora, siempre llora Y no deja de llorar Llora, siempre llora Y sus lágrimas devoran La alegría en su mirar Llora, siempre llora Y no deja de llorar Llora, siempre llora Y sus lágrimas devoran La alegría en su mirar Llora por aquel amor, que se fue sin regresar Llora, siempre llora, y sus lágrimas devoran la alegría en su mirar Llora, siempre llora, y sus lágrimas devoran la alegría en su mirar ¡Así! DJ Blanco Es brillante, igual que una estrella Y a las chicas las vuelve de cera Y ha puesto su mirada en la mujer que amo En la mujer que amo Nada lo detendrá para ganarla Macumba, Macumba, tú no la atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo, no me vencerán, no Macumba Él prefiere amores prohibidos Porque dice, son más divertidos Ella tiene un cartel, se mira y no se toca Se mira y no se toca Pintado con besos de mi boca Macumba, Macumba, tú no la atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo, no me vencerán, no Macumba DJ Blanco Unicorno 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 Muchos me critican porque ando de borrachera Y eso yo lo hago porque no tengo tu amor Busco que te busco alguna chica que me quiera Pero nunca encuentro quien me dé su corazón Sufro que te sufro todita la noche entera Sin un pecho amante que me brinde su calor Solo hay un consuelo cuando estoy de borrachera Porque así consigo olvidar mi gran dolor Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Quiere un poquito Quiere, quiereme Dame tu amorcito Dame tu querer Quiereme un poquito Quiere, quiereme Dame tu amorcito Dame tu querer Quiere, quiereme Quiereme un poquito Quiere, quiereme Quiere, quiereme Dame tu amorcito Dame tu querer Quiereme un poquito Quiere, quiereme Dame tu amorcito Dame tu querer Sabrucito Sí Único